Bueno, anoche lo hablaba con los presidentes, cooperadoras y directoras, vengo, siempre lo hago, una vez que termino el festival recorro los otros festivales, porque estamos en una mesa de festivales, me parece que ir es apoyar la iniciativa de cada festival, vengo a venir de Jujuy, siempre voy a los carnavales, soy muy amigo de los chicos, siempre los invito y siempre trabajo juntos, siempre hemos hecho cosas juntos, desde aquel Doña Pipa de los tequis, de Doña Pipa con la fiesta chavallera. Hay que hacer un cambio, hay que pensar en un cambio en el festival del futuro, y bueno, creo que lo vamos a empezar a trabajar en los próximos días, de cara a lo que se va a venir, vos sabés que poner en marcha esto, hace falta mucha plata, y por ahí hacerlo fuera del calendario de los festivales, por ahí es doblemente el gasto, así que si hay para hacer algo, lo vamos a hacer. ¿Cambio en qué sentido, Nico? Bueno, hay que hacer un cambio general, lo que va a ser la programación de Akema, la cultura está en primer lugar, esto es un arte en movimiento, es cultura en movimiento, y hay que trabajar mucho en lo que va a ser el campo de la gineteada, hay que trabajar mucho desde lo cultural, desde ahí, desde lo artístico, teniendo en cuenta que ya no hay muchos artistas que convocan del folclore, bueno, hay que trabajarlo, hay que empezar a trabajarlo seriamente a lo que va a acercar al futuro del festival. Es muy importante lo que estás diciendo, digo, hablaba con los organizadores de Villa María cuando llegaron acá, y la presidenta de la comisión nos decía, si el festival de Villa María no hubiese cambiado, no hubiese virado, así como lo estás planteando vos hoy, el festival hoy no existiría. Totalmente, totalmente, por eso digo, bueno, Villa María se tuvo que hacer con Cuarteto, tuvo que hacer con el Trap, con darle también a otra entidad, para poder hacerlo nosotros también, yo creo que nos pasó y nos viene pasando, nosotros cuando pusimos el folclore, pusimos el cuarteto, que fuimos los pioneros del festival, tuvimos que hacer un cambio cultural, y en ese momento tuvimos mucha negativa resistencia al cambio, pero me parece que hay que hacer los cambios, hay que hacer los cambios porque la gente va cambiando, hay diferentes tipos de gustos, así que bueno, vamos a trabajarlo todos, hay que hacer un cambio también desde el estatuto, hay que ir ayudándose a estos cambios, estos tiempos que son tan vertiginos y tan cambiantes permanentemente. Muchas gracias. No, gracias a vos.